¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no tendrá aquel lugar No tendrá duele Y al despertar Entenderá Que su retardo La mató Condenado al ostracismo Divulgando sus mentiras Despreciado por los sabios Y devorado por la ira Y no tendrá 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 Entenderá que su letalgo lavado Ese o letalgo lavado Ese o letalgo lavado Después de todo no es más que un huevo Donde aprendimos a no ganar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.